Atención amigos de Historias del Volante Buenas tardes, su servidor y amigo René Rico Presidente de la Asociación del Automóvil Antiguo Con una gran oportunidad del día de hoy Para que nuestros amigos de UATV y de Historias del Volante Chequen este vehículo, un vehículo tributo a las fuerzas del orden Las fuerzas policíacas Un vehículo que estuvo participando en un evento del 90 aniversario De la Policía Federal aquí en México Y con mucho agrado, con mucho gusto Quiero presentar este proyecto, esta Ford 1950 Vehículo tributo a las fuerzas del orden A nuestra policía en general A la policía de un lugar donde también nuestro amigo, el propietario estuvo Y tuvo gran aprecio, que es la Policía de Chicago Y por qué no presentarlos el día de hoy A nuestro amigo Héctor, Héctor Nogués Comandante Nogués, ¿cómo está por ahí? Buenas tardes Buenas tardes, mi nombre es Héctor Nogués Soy el propietario del vehículo que tenemos aquí a nuestras espaldas Pues yo lo hice prácticamente porque viví muchos años en la ciudad de Chicago Y me trae muchas memorias Mi buen Héctor, platícame aproximadamente Aproximadamente desde cuando tú adquieres el vehículo Y lo restauras y lo preparas Platícame un poquito cómo lo hiciste ¿Dónde se consigue este vehículo, este vehículo Ford? Este vehículo lo conseguí por medio de un amigo Y yo ya tenía en mente hacer algo como lo que hice ¿Aproximadamente cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, quiénes te ayudaron para llevarlo a este nivel? Para dejarlo ya tal cual como lo estamos apreciando el día de hoy Aproximadamente me llevé seis meses desde que lo compré hasta que lo dejé así Ah caray, es un tiempo récord para muchos que duramos años en esto Sí, fue algo rápido y el que me ayudó fue mi amigo Sergio Un saludo al buen Sergio Mares, también compañero y amigo de la Asociación del Automóvil Antiguo Amigo, a alguien más que quisieras tú dedicarle este vehículo Sabemos que recién acabas de tener tu bebé Y aunque este vehículo es tributo a las fuerzas del orden, a la policía ¿Alguien de tu familia que te gustaría enviarle un saludo y dedicarle este logro motorizado que está aquí con nosotros? Va a toda la familia, le puse el apellido de la familia La unidad es la fecha de mamá, el 9 de septiembre Una fecha muy significativa para ti Amigos, no pueden dejar de ver, apreciar en los próximos desfiles, en los próximos eventos La patrulla del jefe Nogués Que sin duda es todo un ícono de los autos antiguos aquí en Aguascalientes Continuamos con las cápsulas de los vehículos de servicio icónicos de nuestro estado de Aguascalientes El día de hoy les queremos presentar una joya del año del 68 Un Dodge, propiedad de una familia 100% entusiasta Desde el padre de familia, madre de familia y los hijos Muchas gracias, buenas tardes al auditorio, a todos esos entusiastas De los autos, aquí estamos presentando nuestro coronel 68 a la orden Amigos, estamos muy contentos de presentarles este vehículo Que ya ha formado parte también de las festividades del 90 aniversario de la Policía Federal en México Tuvo la oportunidad de ser trasladado a la Ciudad de México Y José, el propietario, nos va a explicar un poco de cómo estuvo esa odisea Se la llevaron una semana entera porque tenían que hacer unas prácticas Para poder conocer la patrulla, porque es vieja Y tenerla ahí los días que fueran necesarios por algún percance, pues no se sabe Pero no, bendito sea Dios, todo salió bien Hicieron sus prácticas y participó muy bien en ese aniversario de la Policía Federal Ellos nos hicieron el favor de invitarnos, nosotros con todo gusto como asociación Fuimos y nos presentamos El estado de Aguascalientes llevó dos vehículos de ocho Los cuales estuvieron en el módulo de Contel allá en Ciudad de México En el 90 aniversario de la Policía Federal José, ¿cómo estuvo esa onda? ¿Te la llevaste rodando? ¿O te llevaron detenido? ¿Cómo pasó ese traslado? No, mi René, la Policía Federal nos hizo el gran favor de trasladarlo Ellos hicieron el traslado por medio de una madrina Se llevaron este vehículo junto con el de mi primo Llegaron allá por medio de madrina Entonces fue algo muy emotivo para nosotros Que nos tomaran en cuenta y que también hicieran el traslado a ellos Así es, un saludo al comandante Armando Sánchez Que se encargó de la logística de todo esto A todo su staff, a todo su equipo de la delegación El destacamento de la Policía Federal en Aguascalientes Y señores y señoras No se pierdan las siguientes cápsulas de vehículos de servicio Habrá de presentar unos vehículos militares De bomberos y hasta de la Cruz Roja Las abuelitas y los abuelitos Seguimos aquí en Historias del Volante En UATV ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!